... Continuamos en Salón Gourmet y no hemos encontrado precisamente el producto que llevamos tanto tiempo buscando... ...la perdiz y el pato, nos lo va a presentar una de las representantes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Trinidad Gómez y formo parte de la empresa Sertina. Genial, coméntanos un poquito qué de peculiar tienen su producto y eso. Perfecto, los productos que trabajamos en Sertina son siempre productos de la más alta gama y de la más alta calidad. Me comentabas perdices, pues tenemos unas perdices de campo maravillosas, autóctonas de la Sierra de Toledo. Y perdices son maravillosas, de los montes de Toledo. Bueno, tenemos todo tipo de producto, tanto español como francés, aves estupendas, especies que estamos recuperando... ...como unos gallos de los monegros fantásticos o una gallina, una pularda y un gallo de mos también estupendo... ...que se puede comprar en cualquier tienda Sertina. Aparte, pues trabajamos con Aves de Francia, producto de la Belrus, hay un producto de las Landas que es fantástico, productos de Brest, etc. Es decir, que intentamos y procuramos visitar las granjas con las que trabajamos para asegurarnos... ...que nuestros clientes van a tener siempre el mejor producto a su disposición. ¡Magnífico! Pues no hay más que decir, la empresa, el producto se adapta perfectamente a las necesidades que estamos buscando... ...a nuestra temática francesa y nada más. Bienvenidos a Cookit Home y a la Cook Experience. Muchas gracias Noemi, un placer para nosotros. Gracias. Gracias.